El grupo Estado Islámico vuelve a sembrar el terror a las puertas de Damasco. Al menos 70 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en un triple atentado que ha tenido lugar en el principal distrito chií situado al sur de la capital siria. Entre los fallecidos hay al menos 27 combatientes chiíes. Los ataques comenzaron con la explosión de uno o dos coches bomba junto a un autobús. Poco después, dos terroristas suicidas hicieron estallar la carga que portaban consigo en medio de la multitud que había acudido a socorrer a las víctimas. No es más que otra estrategia terrorista. Quieren que la conferencia de Ginebra fracase. No nos importa nada la conferencia de Ginebra, lo que nos preocupa es nuestra gente. No nos importa Arabia Saudí, Qatar o Turquía. Seguiremos firmes hasta la última gota de sangre. En el distrito atacado se encuentra el mausoleo de Sayida Zeynab, nieta de Mahoma, y sus calles suelen estar fuertemente protegidas por milicianos chiíes de distinta procedencia, en especial iraníes y del grupo olivanes Hidbulah.